Soy Ioni Cavizón y esto es mucho contenido en poco tiempo. Un campesino llega a la ciudad por primera vez en su vida. Se asombra de todo lo que ve, pero hay algo que le llamó la atención. Las canillas de agua. Él se tenía que esforzar, ir al pozo, sacar agua. Acá abrís la canilla y sale agua. Era una locura. Compró varias canillas, las llevó al campo. Colocó las canillas, abrió las canillas y para su sorpresa no salió nada. Pensando que esa canilla estaba fallada, robó las demás y ninguna funcionaba. Volvió a la ciudad, fue con el vendedor y le reclamó que le vendió canillas que no funcionan. El vendedor le dijo, si vos querés que salga agua, tenés que conectar las canillas a los caños. Si no, nunca va a salir agua. Nosotros le pedimos a Dios todo tipo de bendiciones. Sea de sustento, hijos, familia, salud, lo que fuera. Para que esas bendiciones recaigan, tenemos que buscar la forma de estar conectados con Dios.